El niño por nacer es biológica y científica. Su existencia comienza desde el mismo momento de la concepción. Se los vuelvo a repetir, el niño por nacer es biológica y científicamente un ser humano. Lo fue antes, lo es ahora y lo va a ser mañana. Y como tal, jurídicamente es un sujeto de derecho, protegido por nuestra Constitución Nacional, que en uno de sus artículos nomás pone en cabeza de este cuerpo esa defensa, 75, inciso 23, protegido por los tratados internacionales con jerarquía constitucional que esta Nación firmó y este Congreso aprobó por las leyes de fondo de nuestro país, artículo 19 del nuevo Código Civil y Comercial. Y lo más importante de todos es nuestra obligación constitucional y legal y sobre todo natural, humana, ética y moral defenderá rajatabla la vida, siempre. Y esto no significa que uno no reconozca que existe una realidad, que coincidimos al menos parcialmente en el diagnóstico. Y digo parcialmente porque acá se han nombrado estudios que largan cifras muy livianamente, estudios de muy dudosa o dudoso rigor científico. Pero no importa la cantidad, sea una mujer o miles, así sea una, tenemos que ocuparnos. Y en eso coincido, tenemos que ocuparnos, pero difiero claramente en el camino que quieren tomar. No podemos elegir el camino más fácil, el camino del atajo. Y sí es el camino más fácil. No el camino más fácil para la mujer, porque sin duda es que un aborto nunca va a ser fácil para una mujer. ¿Saben para quién es el camino más fácil? ¿Saben para quién? Para todos nosotros. Porque elegimos tomar este camino que sin duda es más fácil, en vez de tomar el camino difícil, que significa acompañar a esa mujer en el momento en que tome la decisión, no después cuando ya la tomó y decidió abortar, antes para acompañarla, estar cerca con un Estado presente que la acompañe y que no le da la espalda. Ese es el camino que tenemos que recorrer juntos, el camino seguro, por más que sea el más difícil. Quieren que hablemos de esta ley concreta, refiriéndonos al texto de la ley. Quiero dirigirme, y con mucho respeto lo hago, créanme, a los legisladores. Con muchos he hablado que legítimamente y con mucha convicción, y sé que es así, apoyan esta ley porque creen que es una situación de salud pública y que esta ley lo contempla. A ellos les digo, y vuelvo a decirlo con mucha humildad y respeto, y espero que así se entienda, que tal cual está redactada esta ley, en ningún lado contempla los argumentos que los llevan a votarla. Lo único que hacen es poner de manifiesto los motivos y argumentos de otros legisladores y agrupaciones pseudo-progresistas que lo que están haciendo es poner en la boca de mujeres humildes sus propias ideas. Y esto queda de manifiesto en el artículo 1, por ejemplo, del proyecto de ley, que trata al aborto como un derecho, como si fuera un derecho de la mujer o un derecho de género, conculcando el derecho más importante que es el derecho a la vida. No hay derecho, la mujer no tiene derecho al aborto, la mujer tiene derecho a la salud, nunca puede tener derecho al aborto, y más cuando ese derecho lo que hace es conculcar y violar claramente de forma permanente y irreductible y para nunca poder volver a recuperarlo, el derecho de la vida. ¿Quieren que hablemos del artículo 2 del proyecto, que dice textualmente esta ley no viola la constitución y los tratados internacionales, mostrando el esfuerzo de los autores por intentar darle un ápice de constitucionalidad a lo que por sí no lo tiene, como si pudieran tapar el sol con las manos? Esta ley es claramente inconstitucional, por más que lo escriban. Y mágicamente se vuelve constitucional, no, no es así. ¿Quieren que hablemos del artículo 3, el más grave, que termina volviendo a poner al aborto como un derecho absoluto, cuando cualquier mujer puede abortar hasta la semana 14 por cualquier circunstancia? Y encima en los 3 supuestos que están después, que de la manera que está redactado los procedimientos son demasiado laxos, que lo que terminan haciendo es habilitar de hecho el aborto irrestricto y bajo cualquier circunstancia, incluso hasta el mes 9, porque es eso lo que va a terminar pasando en la práctica. Esta es la ley y este no es el camino, créanmelo, recorramos junto un camino que defienda claramente las dos vidas, cumplamos con lo que nos manda la Constitución. Esa es nuestra tarea. Y termino distinguiendo en dos temas, en las motivaciones que lleva una mujer a abortar, y distingo dos grupos, aquellas mujeres que aún habiendo recibido toda la información y educación sexual, habiendo tenido acceso a toda esa información, a todos los métodos preventivos, anticonceptivos, a una educación y formando parte de una posición social y económica razonable, aún con todo eso quedan embarazadas y nos vienen a pedir aborto porque únicamente lo que les pasa es que les molesta en su proyecto de vida. A esas mujeres yo lo que les quiero decir es que se hagan cargo, esa mujer y el hombre que participó también porque es una cuestión de pareja, no nos vengan a pedir a nosotros que solucionemos su vida cuando tuvieron todo el alcance para actuar de manera responsable. Y termino dirigiéndome a esas mujeres que sí merecen nuestra atención, aquellas que están en una situación vulnerable y que no tuvieron otro camino, que lo único que ven es el camino del aborto porque el Estado hemos fallado como sociedad y como Estado y le hemos dado la espalda a esas mujeres que es como si estuvieran en un cuarto oscuro y la única luz que ven es el camino del aborto. Lo que están haciendo con este proyecto es iluminarle esa luz pero aún con mayor intensidad, diciéndole ese es el camino. Andá, termino, señor Presidente. Lo que los invito es que le iluminemos el cuarto entero, acompañándola antes del embarazo con información y prevención, durante el embarazo, acompañándola económicamente, acompañándola psicológicamente, con un Estado que esté presente, como hemos hecho y hemos encarado la violencia de género en este país que de a poco va dando sus resultados. Y después del embarazo, trabajando claramente en medidas para agilizar las adopciones. Esa es la tarea que tenemos que llevar adelante. Y termino ahí, sí. Ustedes dicen que el aborto, esta ley, es seguro, legal y gratuito. Déjenme decirles que ningún aborto es seguro para una mujer. Ningún aborto es gratuito porque como mínimo se lleva una vida y mucho menos es legal porque es anticonstitucional. Vengo acá como mendocino, con muchos que están afuera y a muchos diputados que están acá, vengo a cumplir con mi obligación constitucional, moral, ética, de defender siempre, pero siempre con toda la fuerza, sin claudicar la vida humana. Esa es nuestra obligación. Gracias, gracias señor diputado.